También agradecer y decir que desde luego otra cosa no, pero este programa está lleno de personas que tienen un expertise increíble en el ámbito del que vamos a tratar en estos días, que cualquiera de ellos podría estar ahora mismo aquí en su vida y que no me queda ninguna duda de que va a ser un curso interesantísimo. Bueno, yo creo que como abogada que soy y que toca hablar de derecho, cual me apasiona además, voy a hacer un pequeño recorrido, una pequeña visión un poco de a dónde hemos llegado en 2014, porque llegando hasta aquí no ha sido tampoco un camino o el reconocimiento de derechos que tenemos en la actualidad tampoco ha sido un camino que haya ocurrido de un día para otro. Yo creo que sí que podemos decir que en la actualidad gracias a todo el movimiento feminista y a las organizaciones de mujeres hay un gran número de países que tienen marcos legales y políticas públicas que dan una oportunidad de que exista realmente una igualdad de género y que promueven el reconocimiento y protección de los derechos de mujeres y niñas. En ese sentido, por ejemplo, en el marco internacional merece la pena recordar cómo en el año 1975 ya en México se celebró la primera conferencia mundial sobre la mujer organizada por la Comisión de la Condición Física y Social de la Mujer, que este encuentro dio lugar a... o permitió que se acordara el primer plan de acción mundial que marcaba las directrices a gobiernos en la comunidad internacional para los diez años siguientes en materia de derechos de las mujeres, lo que se conoció como el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Tras esto, en el 1980 tuvo lugar esta segunda conferencia mundial sobre la mujer en Copenhague, que tuvo una mirada más local, es decir, pedía que hubiera unas medidas que fueran más locales, mirando el contexto propio de cada lugar y que se pusiera fin a las actitudes estereotipadas en relación con la mujer, y que todavía es algo que tenemos que trabajar muy profundamente. Tras esto, llegó la tercera conferencia, celebrada en el OMI, en 1965, que supuso un nuevo enfoque y fue un llamamiento a que los Estados ampliasen medios y campos de acción para asegurar el desarrollo y la paz, priorizando la igualdad en la participación social, la participación política y en la toma de decisiones por parte de las mujeres. Y luego, ya en el 95, llegó la cuarta conferencia de Beijing, que fue cuando se produjo el traspaso a hablar de mujer a adoptar o a tomar internacionalmente la adopción de lo que es la categoría de género, que es la que estamos pensando en la carta. Bueno, actualmente se ha avanzado también muchísimo, pero fue en ese momento cuando hubo ese cambio. Y ahí además se diseñó la plataforma Nación de Beijing, que fue un documento que señala una serie de anitos críticos que constituían obstáculos para que el adelanto de la mujer identificaba el alcance de las medidas que los gobiernos, Naciones Unidas y grupos de la sociedad civil debían tomar para hacer que los derechos humanos de minorías fueran una realidad. Y esta conferencia de Beijing cada año lo que se va haciendo es, se va celebrando cada cinco años nuevamente y se va haciendo también, se va mirando en qué está, en qué momento está esta plataforma de acción. Junto con estas conferencias hay que mencionar otras dos, también internacionales, que han sido muy relevantes. Está la conferencia de Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en el 1993. Sabemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos es muy anterior a esta conferencia, pero no fue hasta ese momento en que por primera vez un documento internacional proclamaba que los derechos de las mujeres y niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. Y por primera vez designaba la violencia contra la mujer como una violación de derechos humanos reconociéndole la categoría de delito, en el año 93. Y luego está la Conferencia Internacional de Volación y Desarrollo del CAIRO, que se celebró un año después, en el 1994, y que es también esencial porque establecía que los Estados deben asegurarse de que seamos las mujeres quienes controlemos nuestra propia infelicidad. Y por primera vez otorgaba a los derechos sexuales y reproductivos la categoría de derechos humanos y afirmaba que la salud reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social y no tenía ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. Fue entonces en el año 1994. De forma paralela a estas conferencias se han ido también promulgando una serie de convenios internacionales, corregionales, que han ido también reconociendo los derechos de las mujeres. Y me hace la pena mencionar la adopción en el año 1979 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención CEDAW, que la estaré nombrando así, adoptada por Naciones Unidas. Yo creo que la labor del Comité como organismo internacional ha sido realmente muy relevante, porque precisamente este Comité fue el primero en señalar que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide el goce de derechos y libertades en el pie de igualdad con el hombre. Y este Comité fue el que proclamó la necesidad de que para avanzar en materia de discriminación debíamos pasar de un enfoque de igualdad formal a un enfoque de igualdad sustantiva. Y basado en esta idea, determinó que para cumplir el desafío de erradicar la discriminación, los Estados tenían que cumplir con tres obligaciones principales. En primer lugar, con la obligación de garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes. Y que en el ámbito público y privado, la mujer esté protegida contra la discriminación que pueden cometer autoridades públicas, organizaciones, empresas y particulares por tribunales competentes y por la existencia de sanciones y otras formas de reparación. En segundo lugar, este Comité insta a los Estados a mejorar la situación de facto de la mujer adoptando políticas y programas concretos y eficaces. Y en tercer lugar, además, los Estados tienen también la obligación de hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros y a la resistencia de estereotipos dominantes y discriminatorios basados en el género que afectan a la mujer. Y esto no solo a través de actos individuales, sino también porque se reflejan en leyes y las estructuras e instrucciones políticas y sociales. En este mismo sentido, junto con esta Convención del CEDAW, también se aprobó y ha sido muy importante para el contexto interamericano la Convención de Belento Paral, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Venecia contra la Mujer. Que reconoce que la violencia de género es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y establece el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación y a ser valoradas, educadas y sin patrones estereotipados. Es decir, vemos cómo el término estereotipo, que además yo voy a seguir hablando de ello porque considero que es una de las cosas que más daño están haciendo actualmente, llevamos años reivindicando desde el movimiento feminista y de mujeres que tenemos que luchar contra ellos para una forma de que realmente nuestros derechos sean efectivos. El alcance de estos principios de igualdad y no discriminación en el debate interamericano ha sido establecido por la Corte Interamericana en los siguientes términos. que ha señalado que la noción de igualdad se desprece directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona. Esta resultará incompatible con toda situación que por considerar superior a la Corte Interamericana conduzca a tratar lo cometido y legión o que a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran impulsos en la situación de inferioridad. Y luego en el marco europeo, los años de debate, precisamente en el año 2011 se adopta el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que entrará en vigor el próximo viernes 1 de agosto y entre los Estados que forman parte de este convenio y a los que vincula está el Estado español. Y lógicamente luego, si ya acabamos un poco, cerrando esta parte de los marcos y las normas que tenemos, hay que hablar también lógicamente de la normativa nacional y quiero hacer referencia en concreto a la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue adoptada en diciembre de 2004. Yo creo que fue una labor y un avance muy único. Creo que además esta ley trajo cosas muy positivas. Se creó un observatorio estatal de violencia, se modificaron numerosas normas, se crearon juzgados especializados, se adoptó un plan nacional de sensibilización en prevención y lo más importante es que se reconocieron en el papel toda una serie de obligaciones internacionales que vinculaban al Estado y se reconocieron numerosos derechos a las mujeres que sufren violencia en distintos ámbitos, no solamente en justicia, en salud, en protección, información, asistencia integral, entre otros. Y lo cierto es que nosotras, o desde la organización, desde Women Team, entendemos que todas estas normas tienen una importancia única porque suponen un avance, porque reconocieron derechos, porque convierten a colectivos de personas en personas que son sujetas de derechos. Y esto es un primer paso esencial, porque si no tenemos normas que nos reconocen esos derechos, pues tenemos un problema, porque nos están dejando desarrollarnos como personas. Pero digo que es un único y un primer paso, porque luego yo creo que el reto está en la implementación de esas normas. Es decir, no nos vale nada tener en el papel reconocidos nuestros derechos cuando estos no se implementan en la realidad. Y entonces esta implementación efectiva de las normas, lógicamente, requiere una articulación de toda una serie de políticas públicas que sean influyentes en materia de salud, en materia laboral, en materia cultural, en materia financiera, pero también lo que requiere es que haya un refuerzo por parte de los sistemas de justicia. Y todo ello está conectado entre sí. Es decir, no nos sirve para nada tener buenas medidas en materia de salud para que cuando falle no tengamos un sistema de justicia que puede corregirlo. Es decir, está todo totalmente interrelacionado. Y en este sentido, desde Wimelsing, nosotros lo que hacemos es que intercedemos ante los sistemas de justicia. Y, bueno, Wimelsing os comento que somos una organización internacional de derechos humanos, que tenemos oficinas en Madrid y en Bogotá. Sí que trabajamos regionalmente en América Latina, en Europa y también en África. Y lo que hacemos es que usamos el derecho y el litigio estratégico para generar cambio social y avanzar en la protección de derechos de mujeres y niñas, especialmente aquellas que sufren múltiples o que enfrentan múltiples semilidades. Entonces, nosotros partimos del entendimiento de que los sistemas de justicia tienen un valor esencial para la configuración de las sociedades y generan un gran impacto en la vida de las personas y en la realización práctica de la igualdad. Y como consecuencia de esto pensamos que jueces y juezas que están en estos tribunales tienen un papel fundamental en el reconocimiento de las ineditidades y para corregirlas también. Y en ese sentido creemos que, además, los tribunales, por tanto, se convierten también en espacios para promover cambios sociales. Es decir, sabemos que la incidencia se puede hacer frente al legislativo, frente al ejecutivo, pero en nuestro caso lo hacemos frente al poder judicial, porque entendemos que los tribunales están integrados por personas, que estas personas también tienen prejuicios, pueden discriminar, y en ese sentido nos parece importantísimo dirigirnos a estos tribunales de justicia para solicitar realmente que la justicia se imparte a situaciones de igualdad. Y consideramos que son, además, lugares o espacios en los que realmente se pueden promover cambios sociales. Ellos, o nosotras, creemos que, además, son escenarios políticos y promovemos que sea la sociedad civil quien inicie un diálogo con estos tribunales. Yo creo que también, yo soy abogada, me muevo en los tribunales a diario, y cuando te cuentas con personas o cuando comentas con personas que es abogada, creo que tienen una imagen de que los tribunales están ahí arriba, jueces y jueces están ahí arriba, y la sociedad civil está sometida a lo que estos jueces y juezas nos vayan diciendo. Yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes desde la sociedad civil que también estos jueces y juezas tienen algo que devolverle a la sociedad civil, porque están encargados de aplicar el derecho sin discriminación. Y no podemos permitir que se siga haciendo y que siga leyendo resoluciones, bueno, no, las que nos estamos encontrando en la actualidad, en las que claramente se discrimina a determinados colectivos. Entonces, nosotras invitamos a que la sociedad civil se involucre también en ese seguimiento de cuál es la labor de los sistemas de justicia, porque al fin y al cabo son estos jueces y juezas quienes interpretan el alcance que pueden tener nuestros derechos y le dan un contenido. Y para explicaros o para ejemplificar todo lo que os estoy contando, quería hacer referencia a uno de los casos que estamos litigando. Nosotras hacemos litigio estratégico. Esto que significa es que llevamos casos jurídicos muy concretos que tienen un impacto más allá de la persona a la que representamos. Es decir, si yo estoy representando a Fanny en un juicio, miro los intereses de ella, pero también me preocupo por mejorar todos los derechos de un determinado colectivo. No únicamente que tenga impacto en su vida, sino que tengamos un impacto más allá. Y eso es lo que denominamos el dirigio colectivo. Y en este sentido, desde hace unos años, estamos desde el año 2011, empezamos a representar a Ángela González Carreño, cuyo caso está presentado actualmente en el Comité CEDAU, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se presentó en septiembre de 2012. Y os voy a contar el caso de Ángela porque creo que es muy representativo de una realidad que actualmente está vigente en el Estado español. Os cuento brevemente los hechos, Ángela huyó del domicilio familiar en el que vivía con su agresor, quien había estado maltratándole durante más de 20 años y en el momento de la huida salió con la hija menor de ambos, con Andrea. Ella, tras esta huida, no se acabó la violencia, sino que esta violencia continuó y fue cuando ella empezó a denunciar, porque realmente creía que su vida y la vida de su hija corría en peligro, tanto su vida como su integridad. Y ella estuvo durante cuatro años separada del agresor y constantemente, si vas por el expediente de Ángela, hay alrededor de 30 denuncias de coacciones, de acosos, de malos tratos, también denuncias y, sobre todo, haciendo mucho énfasis en lo relativo, en el marco civil, a la custodia. Ella en ningún momento se negaba a que Andrea tuviera contacto con su padre, que era el agresor, pero lo que pedía o lo que solicitaba constantemente era que esos encuentros siempre estuvieran vigilados. Y, ya como os digo, hubo alrededor de 30 denuncias que presentó. Y, desafortunadamente, finalmente, uno de los juzgados se entendió que era muy importante para la menor tener visitas y organizar la relación con el agresor y permitió que hubiera visitas no vigiladas. Y en una de las visitas no vigiladas, el agresor asesinó a la menor y se suicidó. Esto es una realidad que estamos viendo también en la actualidad. En el caso de Ángela, Ángela fue utilizada por parte del agresor como un mecanismo, o sea, la menor Andrea fue utilizada como un mecanismo para atacar a Ángela para continuar el maltrato. Y yo creo que no es un caso que, aunque los hechos ocurren o nos trasladamos a los años 90, creo que en la actualidad, en el 2014, desafortunadamente, a pesar de toda la batería de normativa, que, como he dicho, es un grandísimo avance, tenemos todavía unas situaciones que son muy similares. Posteriormente, además, Ángela solicitó por parte del Estado un reconocimiento también de responsabilidad que nunca consiguió. Y por eso, en el año 2012, desde Wimesning, empezamos a representarle y decidimos que haga su paso ante el Comité CEDAO. El Comité CEDAO, o lo que se dice, o lo que pedimos en la demanda, que yo creo que también, además, se puede aplicar a muchas situaciones, que se dan en el contexto actual, es que las autoridades españolas violaron los derechos de Ángela y de su hija Andrea a no sufrir discriminación por no haber actuado con la debida diligencia, con todos los medios a su alcance y sin dilación, para prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia que ambas sufrían. En este sentido, hacemos muchísimo énfasis en el tema de estereotipos y aquí vuelvo con lo mismo. Yo creo que, además, el caso de Ángela es un ejemplo muy claro de los numerosos estereotipos que son, como digo nuevamente, barreras que nos impiden el disfrute de nuestros derechos y que estamos viendo en la actualidad. Es decir, las autoridades, por ejemplo, únicamente veían a Ángela como víctima, nunca entendieron que una menor que vive en un entorno violento también es víctima de esa violencia, porque tienen esa visión de que únicamente quien es golpeada es víctima. O las autoridades, por ejemplo, no daban credibilidad a las manifestaciones de la niña. A Andrea cuando decía, no quiero ir con mi padre, no le dieron credibilidad. A Andrea nunca fue escuchada por un tribunal y eso que cuando murió tenía 7 años. Y Ángela tampoco fue creínda, tampoco por los tribunales, cuando una y otra vez, con 30 de mis días, estaba diciendo que su hija y su hija estaban amenazadas. Igualmente también nos encontramos con que todos los tribunales, también basándose en estereotipos, una y otra vez decían... ¡Gracias! Una y otra vez estaban diciendo que todos los niños y las niñas tienen que tener la figura de un padre en su vida y en su educación, pero no estaban teniendo en cuenta que este padre era un agresor. Entonces, nos encontramos con este tipo de estereotipos en todas y cada una de las estancias judiciales en las que se fue. Y creemos realmente que, o una de las cosas que queríamos dejar más claras en la demanda que presentamos es precisamente todo el daño que esto está haciendo y que en realidad, hoy en día, creo que es igual si nos vamos a los tribunales, que estos estereotipos hacen muchísimo daño. Y luego, por último, en lugar también, en la demanda, lo que decíamos es que se había fallado en la protección de los derechos de Ángela a la redundancia en el matrimonio y en las relaciones familiares, porque ella también denunció constantemente el impago de las pensiones y aquí no hubo ninguna actuación judicial. Es decir, las demandas de agresiones de Ángela únicamente se contestaron una vez y luego, todo lo relativo a los impagos, nunca hubo ninguna respuesta. Es decir, no se estaban respetando los derechos de Ángela, sino que se estaban poniendo por encima de los derechos de Andrea los derechos del agresor. Entonces, nosotras creemos que lo positivo o lo que aportaría el caso de Ángela, que sabemos que además vamos a tener una decisión por parte del comité muy reciente, dentro de un poquito de tiempo, es que permite revisar y mejorar la implementación de la ley. Es decir, he dicho que es un buen mecanismo, una buena herramienta, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se está implementando esta ley? Es que ¿por qué a diez años desde que ha entrado tenemos que seguir teniendo este año las cifras más altas de violencia? En 2014, diez años después. Entonces, nosotras creemos que lo que ocurre es que no se ha implementado de manera efectiva en la práctica y por eso consideramos que es interesante ir al comité porque además ellos también defienden o hablan de la igualdad en dos términos ya que van más allá. Hemos hablado antes de igualdad formal, luego igualdad sustantiva y ahora el comité está adoptando la terminología de igualdad transformativa. Y lo que está diciendo es que deben adoptarse medidas para transformar realmente las oportunidades, las instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas de vida y paradigmas de poder masculino determinados históricamente. El curso es acciones preventivas. Quiero hablar ahora un poco de acciones preventivas precisamente porque yo creo que además es uno de los casos o de las acciones más complejas que estamos, o creo que es una de las cosas más difíciles cuando trabajamos en estos temas, que es la prevención. El comité CEDAO ha emitido numerosísimos pronunciamientos en materia de violencia de género y en relación con prevención ha señalado que la legislación, los recursos penales y civiles, la capacitación, centros de acogidas y asesoramiento de víctimas no son suficientes para que una mujer que sufre violencia pueda cozar de la realización práctica del principio de igualdad. ¿Y por qué no es suficiente? Porque lo que es necesario además es recibir el apoyo de agentes estatales que se adhieran a las obligaciones del Estado de proceder con debida diligencia. Es decir, necesitamos una actuación real y efectiva para realizar la violencia por parte de todos los agentes del Estado. Luego también además los sistemas regionales, que ya ha comentado el sistema interabiliado, el sistema europeo, en relación con materia de prevención, han señalado que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural que salvaguarden los derechos y garanticen que las violaciones de tales derechos sean efectivamente consideradas y tratadas como un hecho ilícito. Y en este contexto, por ejemplo, en el sistema interamericano hubo una decisión muy interesante en el caso María la Peña contra Brasil en el año 2001, en el que se condenó a Brasil por los patrones sistemáticos de violencia que se vivían en el país, de violencia de género, y explicó que la inefectividad judicial general y discriminatoria cree el ambiente que facilita la violencia doméstica al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad para sancionar estos actos. Es decir, venía a decir que al haber impunidad se está transmitiendo un mensaje muy claro a la sociedad de que estos actos pueden ocurrir y que no va a pasar nada. Y luego, por su parte, el Tribunal Europeo también metió un importante precedente en un caso contra Turquía, el caso Ocud, que es el primero de violencia de género del año 2009 que tiene este tribunal. Y en este afirma que la violencia es una forma de discriminación y determina que la obligación del Estado de prevenir y combatir la violencia no podía respaldarse, el Estado intentó decir que eran hechos privados y el Tribunal le dijo que eso no era una justificación. Y luego, en segundo lugar, también intentó respaldarse en el hecho de que las víctimas retiraban las denuncias y, lógicamente, también se señaló que el Estado no podía respaldarse en eso porque el Estado ya tenía conocimiento y con independencia de la actuación de las víctimas el Estado tenía que responder para protegerlas. Trabajo en materia de prevención por parte de quienes integran los tribunales yo creo que se integran los tres niveles es, en un primer lugar, tiene que prevenirla. Es decir, tiene que prevenir la violencia. No hay que llegar a los tribunales únicamente cuando la violencia haya ocurrido sino que cuando hay instancias en las que se cree que va a ocurrir esa violencia estos tribunales también tienen que actuar. A través, por ejemplo, haciendo el objetivo de derecho a la información informando a las mujeres que acuden a sus tribunales les tienen que decir cuáles son sus derechos si hay recursos tienen que interponer las órdenes que sean necesarias siempre en prevención de una posible violencia. Pero además cuando ocurre la violencia tienen la obligación de impedir que nuevos actos de violencia ocurran. Es decir, yo creo que es verdad que estamos acostumbrados se denuncia cuando hay un acto de violencia pero luego, ¿qué? ¿Por qué esos tribunales no están actuando para impedir posteriores actos de violencia? También ellos tienen esa obligación. Y luego hay que tener también en cuenta que los tribunales deben actuar teniendo una mayor responsabilidad atendiendo los contextos. Es decir, hay contextos en los que ocurren determinadas formas de violencia de manera sistemática. En la actualidad, por ejemplo, considero yo que con las cifras que tenemos de violencia de género en este Estado podemos hablar que hay un contexto de violencia sistemática. Y los tribunales tienen que tenerlo en cuenta tienen que adaptar sus resoluciones a ese contexto es decir, tienen que ir más allá del caso concreto tienen que pensar a lo mejor en reparaciones que puedan afectar a colectivos. ¿Por qué? Porque es una sensación sistemática que está afectando a todo ese colectivo. En definitiva y a modo de conclusión la prevención de violencia solo puede darse como he señalado con el resto en práctica de políticas públicas influyentes en numerosas materias muchas de las cuales se van a tratar aquí y con el refuerzo por parte de ese sistema judicial. Y en el contexto en el que estamos yo que trabajo entre tribunales y me considero parte de sociedad civil y activista invito a toda la sociedad civil a que exijamos a jueces y jueces que actúen y acorten a la prevención y condena a través de actos como por ejemplo la aplicación de leyes sin estereotipos que es la única forma de definir una protección real a las mujeres a evitar que exista impunidad cuando se comete un acto de violencia sobre todo porque lo que haya dicho antes cuando hay impunidad ¿qué está ocurriendo? Cuando vemos situaciones en las que una y otra vez se comete un determinado delito y no hay una respuesta fuerte por parte del sistema de justicia es estar normalizando una actitud dentro de una sociedad y ahí le corresponde a las autoridades judiciales responder y además hay que lanzar ese mensaje de que no va a haber tolerancia él pone sanciones y luego por último hay que determinar reparaciones a favor de mujeres que sufren violencia y todo esto y únicamente como lo he dicho como parte de sociedad civil que me siento yo os invito a todas las personas que estáis aquí a que yo creo que este curso lo que nos da o lo que nos permite es conocer más, saber más del trabajo y invito a todas las personas que están aquí que ayuden a acabar con los estereotipos yo creo que es uno de los mayores daños que hay yo creo que cada persona cuando escucha de las denuncias falsas que ya sabemos que no es cierto tenéis que contestar y decir es que no es así yo creo que es responsabilidad de toda la gente que estamos aquí hay que decir es que esto no es así ¿por qué? porque si no va a seguir existiendo ese estereotipo de denuncias falsas y tenéis que hacer lo mismo cuando se dice que las mujeres consienten a la violencia no, es que eso no es así es que todas las personas que estamos aquí somos parte de sociedad civil y podemos cambiarlo porque tiene que involucrarse mucha más gente porque si no no lo vamos a conseguir y todas las personas que estamos aquí tenemos que estar diciendo es que eso es un estereotipo eso no es cierto y estas mujeres lo están consiguiendo y yo os invito a la sociedad civil también a que seamos parte de acabar con este problema y también a que miremos a jueces y juezas a tribunales y monitoremos realmente cuál es la labor que están haciendo para la protección de los derechos de las mujeres que sufren violencia muchas gracias muchas gracias aplausos 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 perdón nos han pagado una